México por estructura, debía agarrar todos los países de Centroamérica y golearlo y demás Panamá, o Costa Rica, o el Salvador tuvieran la estructura que tiene México y el billete que tiene México Si Panamá lo tuviera, creo que estuviéramos golando Ahí está el arranque del torneo Bien, ¿qué fue lo que dejó Vidal ahora que viene de México? Ruki también, ¿qué es lo que deja ecos de todavía la resaca, como se dice, de lo que ha acontecido allá en el Estadio Azteca? ¿Qué me cuenta Vidal? Yo siento que quedamos complicados, esta fecha nos dejó complicados Perdimos un colchón importantísimo que teníamos Fíjate que antes de esta fecha nos veíamos como mínimos en el repechaje Y el panorama ha cambiado, el panorama ha cambiado bien, bien drástico Por el hecho de que no pudimos hacer la tarea de repente en Costa Rica Creo que ahí es el tema, el no haber siquiera amarrado el empate ya, ¿no? Haber empatado ya que no pudimos meter goles, ni siquiera haber empatado No lo hicimos, teníamos que haber ganado O sea, cuando uno va a ver el juego y el dominio en Panamá, en los dos de Costa Rica Te duele mucho que a un Costa Rica que en dos ocasiones lo dominaste Lo bailaste en un partido, en el otro también fuiste superior Y que la sumatoria, lo que tú sacas de esos dos partidos, o sea, un solo punto Te deja ese sin sabor Y yo creo que ahí es donde está el tema, ¿no? Ahí es donde está el tema Tenemos un punto, ahora, la situación holgada que teníamos Ya no es holgada, ahora es una situación complicada Prácticamente no tenemos un margen de error, ¿no? No tenemos un margen de error Yo digo que hemos volado a los tres partidos para no sufrir de espanto Es la única Decimos que, no, pero Panamá domina en su destino Sí lo dominamos, ganando los tres partidos Esa es la única forma de dominarlo, por lo tanto de cuenta A menos que en el primer partido de Costa Rica que va a ser... Canadá Costa Rica-Canadá Digamos que ellos pierdan ahí a tu... Pero tú tienes que ganar a Honduras también Claro, llegarías cuatro arriba a falta de seis Entonces ahí sí sabes que si ganas el último partido, por lo menos, vas a especificar Y te da esa mala sensación que jugando bien Que en los tres partidos lo jugamos bien, se puede decir Pero hay cosas puntuales Falta de capacidad para definir, para marcar Tema físico Tema físico Otra que también... Y que aquí no es culpa del técnico No tenemos la convocatoria que tiene México Vidal, ¿es penal o no, Vidal? Mojate Yo creo que no era penal Para mí no era penal Pero no sé, me acusaron de parameño Y también... Este se ve claro en la patada de Yarza Esta es la toma que se ve en el penal Ay, no va la pelota No, 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 no En diferentes tomas, esa misma toma desde otro ángulo Pareciera que no le toca O sea, pareciera que no le toca Y lo que sí es... Claro, y podemos ir al debate Y por eso, en esta oportunidad Yo discrepo a veces mucho con Miguel Que usa mucho el nacionalismo Y esto y lo otro Pero yo, pero en esta oportunidad Yo estoy de acuerdo con Miguel Esa era una jugada para revisarla Ahora, lo que sí es cierto también La gente allá en el bar Ellos saben seguro de que era penal Pues ese es el tema del bar El bar allá... El bar, mira, el bar sigue siendo humano Totalmente O sea, porque tú dices que trae esta tecnología para... Pero el bar depende de la humanidad De los árbitros que tengan dentro Que dicen que eso fue penal Pero para medio mundo más no fue penal Pero los árbitros que tengan dentro Que son humanos también Ellos dicen, no, fue penal Dale salsa, fue penal Yo creo que el descontento principal Estamos claros que es un tema Al final de apreciación Pero, dado Cómo se estaba llevando a cabo el partido Creo que si el árbitro al final dice Sabes que sí es un penal Después de una revisión de bar El descontento que tenemos No estuviera sucediendo Porque vemos una revisión Claro, no fuera nada O sea, el tema es Nunca el árbitro central fue realmente a revisar Si hubiese revisado Y al final dicta Es penal, lo veo penal Aquí creo que la discusión Hubiese sido un poco diferente Es que el tema estaría ahí El tema es no utilizar el... O sea, no utilizar el árbitro Es que si la herramienta está ahí Si el protocolo lo cambia Y dice, ok, cada vez que hay una jugada Que cantan pena El árbitro tiene que verla Es otra cosa Que fuera un automático Como pasa en otro deporte Pero al no estar ese protocolo De que todo penal es revisado Por el árbitro en cancha Pero lo que me molesta Al final queda dependiendo De la precisión del árbitro Claro, del que está arriba Del que está escondido Y no viste Y no viste Vaya, porque lo apreciaron Pero medio mundo está apreciando Que, hey, esto está difícil Hey, revísenla Pero yo no, no Eso había que revisarse Agual Barton Barton, si te fijas En sus actuaciones En el fútbol soloreño Es así Polémico Un árbitro que nadie quiere En El Salvador Para mí es un tipo que Le quedó grande a la Azteca En renovación de Cristian Sendavid Durante mi estadía En Ciudad de México Pude investigar un poco El entorno De Washerman El entorno de De Esperación Panameña De Fútbol Y me dicen que Quítela Quito las imágenes Que va a ser algo bombita El Ruki Dice Información valiosa Dale, gracias Ruki Adelante Estuve conversando Vidal con el entorno De Washerman Sí Tú eres muy viral a veces Viral 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 En el entorno de Federación Y me dicen Ruki Cuando llegan Ventanas de eliminatoria Las negociaciones Se paralizan Porque obviamente Tomás Cristian se dice No, no queremos Entorpecer Y está netamente Enfocado en eliminatoria Pero me dicen Que están caminando Bueno, menos están caminando De un tipo de negociación La Federación sabe que Tomás Cristian se Hoy es un técnico cotizado ¿Cómo no? Es que ya cuando se para La eliminatoria Se retoma nuevamente O sea que hoy Están negociando Entonces Digamos hace dos días Tres días no Pero ya se acabó La eliminatoria Y ya se retoma nuevamente Negociando Negociando me quedo O negociando me quedo Una fuente Negociando me quedo Viendo o mejorando Las condiciones Tomando en cuenta De que Tomás Tiene que valer Muchísimo más hoy Que lo que valía Cuando agarró Panamá Ahora te pregunto algo Esta triple fecha Le baja la cotización O le sube la cotización Esta triple fecha Te mantiene igual Igual Yo creo que sí Se mantiene igual Porque algo que sí es cierto Fíjate que Panamá Deja una buena imagen En los tres partidos Panamá pierde con México El miércoles Pero la imagen de Panamá Sigue estando arriba Y los que maten De Panamá Todos son buenos Y además La prensa mexicana Quizá para pegarle A su selección O no Pero gran parte De la prensa mexicana Destaca el juego de Panamá Y se siente disgustada De que su equipo Haya ganado Con un penal Dudoso Un penal polémico Que sí Hay quienes eran Sí, en verdad Si era penal Pero hay muchos Que dicen Pero es polémico Es como rebocado En verdad Yo lo que siento Es como rebocado Entonces Que México Gane rebuscado Lo decíamos antes De la previa México por estructura Debía agarrar Todos los países Centroamérica Y golearlo Y demás Y lo decíamos En el análisis Los cambios de México ¿Quiénes eran? Un mateo gane en Sevilla Un mateo gane en Vero Entonces Es para que gane Pero Pasa gacha Imagínate que Panamá O Costa Rica O El Salvador Tuvieran la estructura Que tiene México Y el billete Que tiene México Si Panamá Si Panamá Tuviera Claro que Estuviéramos Volando Estuviéramos Quizá en otro lado Con todas esas facilidades Que tiene Pero tenemos Para cerrar Lo que es El tema Otragonal Que pensamos Son los mejores jugadores De la selección El top 3 de cada uno ¿Quiénes fueron los mejores jugadores De Panamá En este paquete? Vamos Comencemos entonces A ver Si sale la foto Siempre arriba Con alguien Ah no No salen fotos Ahí me pasa que Fidel Escobar Tuvo un buen desempeño En los tres partidos En zona defensiva Creo que la pasó muy bien Aníbal Godoy Como el trabajo Él es tan consistente A veces no lo ves Porque juega Generalmente juega bien Pero lo pongo ahí Y a Manotas Que poco hablamos de él Pero creo que Cuando fue llamado Manotas Entre los tres partidos En Costa Rica Un poco En México también Creo que tuvo un buen tema Me hubiera podido Gustavo poner a Eric Davis Como una mención No significa Pero son tres Así que estos son mis tres De la ronda Del octagonal Que me gustaron En cuanto a su desempeño En los tres partidos Fidel Godoy Y Manotas Mejía En los encuentros O sea Falta lo del Es lo que te diría Que la zona de ataque Fue la que de repente La creación La llegada de la selección De repente Debería de ver Aparte los goles Frente a Jamaica Pero decir que En ese partido La delantera Tampoco apareció Y los goles fueron De zona defensiva Ariano Eric Davis Fueron los que lograron Marcar en ese partido Y los goles Fueron los que llegaron Y los goles Y los goles Al final Fueron los que llegaron Gracias.